La gobernación avanza en el mejoramiento de más de 60 kilómetros de vía en todo el departamento. Con una inversión que supera los 1.300 millones de pesos, los habitantes de sectores como el Carmen de Nazaret, expresan la confianza que han generado estos trabajos. Le agradecemos muy cordial al señor gobernador y a los demás dirigentes, porque pues gracias a Dios vuelve uno a confiar en ellos, porque pues en la gente del gobierno, porque no se vivía esto, ya se encuentran animados que las cosas están haciendo bien y eso, entonces ya uno vuelve a creer en que las cosas se pueden hacer, si se puede salir adelante y demás cuando unas personas tienen conciencia de que las cosas se pueden hacer. Rectores y directores de los 80 establecimientos educativos privados del departamento recibieron orientaciones para la consecución de la resolución de funcionamiento y de costos para la vigencia 2019. Hoy queríamos presentarnos como nueva Secretaria de Educación Departamental, decirle a los directivos de estas instituciones, 80 instituciones departamentales privadas, que las puertas de la Secretaría están abiertas, que vamos a hacer un trabajo en equipo, que vamos a apoyarnos mutuamente y que todo lo vamos a hacer en beneficio de mejorar la calidad de educación de nuestros estudiantes. Migrar es un acto de supervivencia, es la historia central de la nueva serie del Canal TRO, Inmigrantes Vidas Cruzadas, primer producto audiovisual realizado en su totalidad en Norte de Santander. Cuento un poco todas estas situaciones a las que se tiene que enfrentar un caminante venezolano cuando viene hacia acá. Lo que yo quiero como director es sensibilizar al público colombiano sobre esta situación, que nos pongamos en los zapatos de ellos y que entendamos la situación por la que están pasando, que dejemos tanta indiferencia y que busquemos maneras para ayudar.